Vamos entonces con otro videito, si no me equivoco, esta es la cuarta entrega de cómo destruir al enemigo, ¿ok? Yo les había dicho que hay que estudiarlo, hay que estar muy conscientes de que se ha hecho el verdadero seguimiento, ¿ok? Pero en este caso vamos al tema de por qué habría que destruirlo, por qué tomar esa decisión, una decisión tan quebrada, tan de liquidar a una persona, no en términos de muerte, no me refiero a eso, sino liquidar a la persona en varios términos, laboralmente, profesionalmente, familiarmente, como sujeto de la sociedad, como parte de la comunidad, a un enemigo, me refiero a un enemigo, ¿ok? Tienen que haber ciertos factores que se presenten para que uno tome la decisión. Y más que todo, de eso se trata este tópico, cómo llegar a ese momento en el que uno toma esa decisión. En inglés se dice, the point of no return, ¿ok? Cuando ya tomaste la decisión y ya simplemente avanzas, ¿ok? Como en la guerra, cuando los chanquis dicen, go, el ataque de Normandía, ¿ok? No es fácil, no es fácil porque en algún momento uno se pone a pensar en esta persona o en este grupo de personas porque tienen familia, porque alguna vez tú tuviste un diálogo con esta persona, porque alguna vez esta persona mostró facciones humanas, ¿ok? De compasión, de misericordia, de piedad, pero sin embargo, llegas un momento en que esta persona se convierte en tu enemiga y te hace daño, ¿ok? Entonces, vayamos directamente al tema de la intención. Cuando esta persona te lastima, te hace daño, el daño puede ser de muchas formas, ¿ok? Yo generalmente me refiero al tema laboral, al tema profesional. Cuando alguien te hace daño o cuando un grupo de gente te hace daño. La pregunta que yo generalmente me formulo es, ¿cuáles fueron las intenciones que tuvieron? ¿De qué punto partieron? ¿Cuál fue la fuente sobre la que esta gente se apoyó? ¿Qué mecanismos se utilizaron? ¿En qué fracción de la denuncia contra mí mintieron? ¿Cuáles son los fragmentos de exageración de esta diatriba hacia tu persona? ¿Cuál fue la motivación fundacional? ¿A dónde apuntaba? Cuando alguien te quiere hacer daño, laboralmente, profesionalmente, o en términos de negocio, generalmente apunta a un objetivo universal. Ese objetivo universal es, más de las veces, un ejercicio común en esta persona que lo lleva a la satisfacción, ¿ok? Tiene que ver con el objetivo que tiene esta persona para encontrar un remanso en su vida de tranquilidad, ¿ok? Es decir, liquidarte a ti, para esta persona, implica una gran satisfacción que le va a traer paz. Paz. La paz de llegar a ese paraíso divino celestial de aguas turquesas, ¿ok? A esa paz me refiero. Producto de haberte liquidado. Entonces, una vez que tú identificas cuál fue la razón que llevó a esta persona o a este grupo de personas para liquidarte laboralmente, profesionalmente, en negocios o en relaciones humanas, en términos de relaciones humanas, relaciones de pareja, lo que sea, y tú concluyes que esta persona tuvo una motivación artera que actuó con alevosía y que el único objetivo fue fracturar, dividir. Disolver la cohesión de tu vida, atentar contra tu inmanencia, contra tu inherencia como sujeto, como ser humano. Cuando tú identificas que el objetivo fue disolverte como persona, como sujeto, parte de una sociedad. Cuando tú identificas que el objetivo fue desaparecerte y que no pensaron en ti ni en tu familia ni en todo lo que hiciste por ellos tienes que tomar una decisión, ¿ok? Tú evalúas cuáles van a ser las consecuencias. Por supuesto, siempre hay que evaluar las consecuencias. Cualquier decisión que se tome, uno tiene que evaluar las consecuencias, ¿ok? Siempre las consecuencias deben ser consideradas. Sobre todo en un acto de guerra. Cuando uno decide ir a la guerra, uno tiene que pensar en cuáles van a ser las consecuencias, ¿ok? Y cuál sería más o menos el derrotero que te llevaría a la victoria o a la firma de un tratado de paz, ¿ok? En este caso ya no hay opción de un tratado de paz. Estamos hablando de una venganza, ¿ok? Es cierto que la venganza se debe disfrutar. Es cierto que la venganza es dulce. Pero la venganza es dulce en la medida que uno examine las consecuencias de cuáles podrían ser eventualmente los resultados, ¿ok? De destruir a una persona, a un grupo de personas, a una institución, a una organización o a un país entero, ¿ok? A veces una diatriba no es suficiente. A veces hay que ir un poquito más lejos. Pero eso no es tema mío, porque en realidad yo no me ocupo de esas cosas. Yo prefiero destruir a una persona a través de los argumentos, que es lo mío. Lo mío son los argumentos. Lo mío es la filosofía del hombre contemporáneo, ¿ok? Tú tomas la decisión. Cuando tienes la convicción, la convicción, cuando llegas a la certeza, a la certeza de que la decisión que estás a punto de tomar no precisamente te va a favorecer a ti. Eso no se trata. Se trata de destruir a la persona que te ha hecho daño. Cuando tú llegas a ese momento en el que decides destruir a esta persona, tienes que considerar cuánto vas a disfrutar que esta persona lo pierda todo. Porque de eso se trata. También se trata no solamente de hacer justicia con respecto a lo que esta persona, a este grupo de personas, o esta institución, o este país te hicieron. La idea es disfrutar, disfrutar de la tragedia de esta persona. Tú debes disfrutar de la tragedia de esta persona, que por supuesto está reñido con mi consideración judeo-cristiana. El mensaje de Cristo es totalmente opuesto a lo que yo estoy diciendo en este momento, eso queda claro. No lo vamos a discutir, ¿ok? Pero yo soy un ser humano. Yo no soy un sujeto celestial. Yo soy un ser humano. ¿Ok? Si vas a tomar la decisión, asegúrate de que el pinchazo sea oportuno. Que des el pinchazo en el lugar apropiado. Debes destruir a esta persona, este grupo de personas, esta institución, este país, es de un solo pinchazo. No debes, no debes utilizar dos pinchazos. Tiene que ser uno solo. Que la estocada, que le metas, sea definitiva. Asegúrate que tus argumentos, lo mío pasa por los argumentos, asegúrate que tus argumentos sean suficientemente malévolos como para destruir a esa persona de un solo golpe. Tiene que caer de un solo golpe. Una vez que imprimes la patada, esa persona debe caer. cuando caiga, tú, 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 Josefina, tú, Juan Luis, tú, Enrique, tú, Lucy, tú, Francisca, ¿a qué te estoy hablando? Tienes que disfrutarlo. La derrota del enemigo debe ser siempre disfrutada. Debes disfrutar que tu enemigo caiga. ¿Ok? Lo debes disfrutar. Pero no solamente eso. A partir de ahí lo que viene es el silencio. Tú lo disfrutas en silencio. No debes regodearte con terceras personas al respecto de cómo liquidaste al enemigo. A partir de ahí lo que viene es el silencio. Esas terceras personas siempre sabrán descubrir de dónde vino la bala. ¿Estamos? Una vez que liquides a tu enemigo te debes quedar callado, callada. No dices una sola palabra. Disfrútalo, sí. Sí, disfrútalo. Pero no digas nada. No digas nada. Una verdadera mente diabólica como la que yo tengo siempre debe apuntar a quedarte callado. No dices una sola palabra. Una vez que liquidas al enemigo en términos de argumentos se liquida un enemigo con argumentos. cuando se trata de un conflicto internacional se liquida al enemigo a través de las armas. a través de las armas. ni Winston Churchill pudo liquidar junto a los aliados a la Alemania de la Segunda Guerra Mundial a través de sus constructos teóricos. ¿Ok? Hubiera querido que fueron fantásticos pero no pudo. ¿Ok? Internacionalmente hablando se liquida al enemigo a través de las armas lamentablemente. Pero en mi caso personal yo liquido a mis enemigos a través de los argumentos. A través de los argumentos. ¿Ok? Así que no dices nada cierra las ventanas baja las persianas y a disfrutar y a disfrutar. Que los demás se enteren cuál fue el proceso cómo comenzó todo y cómo finalmente ese enemigo común terminó cayendo. Pero tú tranquilo tranquila no dices una sola palabra. Miren este día precioso. Qué día Dios mío precioso precioso. ¿Así? Adiós ya regreso.